Muy buenas a todos paseantes de Youtube, bienvenidos a un vídeo de Modern Warfare 3 Si, es un vídeo de Modern Warfare 3, evidentemente en el título pone la palabra MOAP Pero, a ver, vamos a parar un momento y dejarme que os explique Es una MOAP, que no cunda el pánico, es una MOAP, pero es una MOAP con intrahistoria Y enseguida lo vais a entender En una noche me meto en Skype y Fiera y Valero me invitan a una sesión revival de Modern Warfare 3 Tras dos años sin tocarlo, y esta es la primera partida, os lo juro Y pasa lo que vais a ver, entremos en la partida tan normal y de repente ya empezáis a ver una cosa rara En un cuadrillo ahí, una cosa rara, no sé qué Me viene un tío, le vacío todo el cargador, dos cargadores, ahí estoy a tope de power Tengo munición ilimitada, clip ilimitado, este tío no muere Y estáis empezando a ver cosas, sí, era una partida que estaba hackeada hasta arriba Pero lo más raro del asunto es que de repente es como si el hack me pasase a mí Yo evidentemente no tengo, sobra decirlo, ningún hack Bueno, ya me conocí, tras dos años de no jugar a esto ya me diréis ¿Cómo voy a tener yo aquí un hack de Modern Warfare 3? Pero lo cierto es que en la partida, no sé si esto es posible, no sé cómo explicarlo Porque no tengo ni puta idea El hack pasó a mí y lo que pasó es que aparte de la munición ilimitada Tenía inmortalidad, con lo cual vía libre, vía libre para sacarte todas las rachas del mundo La cosa es que yo no lo sabía, o sea, yo tampoco, yo veía que no morían O que les costaba mucho morir o que yo mataba con facilidad o lo que queráis ver Ya veis cómo va el modo cine, porque esto es del modo cine He disparado a un tío no sé dónde y lo he matado Pero bueno, cuestión también de que la... Bueno, que está la partida hackeada y que esto va como va Para más inri, para que veáis que el Predator yo lo veía así O sea, no hay Predator, yo lo tiraba a chorra, ¿eh? Intentando no darme a mí, ¿eh? Pero bueno, siendo yo inmortal, tampoco... Tampoco yo iba a morir Lo que pasa es que en ese momento, os repito, no lo sabía Este vídeo, evidentemente, es de coña Bueno, de coña, de coña no O sea, sacarme la Moab me la he sacado Lo que pasa es que evidentemente mérito cero O sea, ninguno Pero bueno, nunca me la había sacado Y mira, este vídeo más que para evidentemente enseñar cómo me sacó la Moab Es para denunciar, ¿no? Un poco lo que ya dije en algún vídeo Y me parece que lo hice en catalán Era un vídeo en catalán, en el canal en catalán Que es que, francamente, yo no lo entiendo No lo entiendo que yo, por ejemplo, siendo creador de este juego Diseñador de este juego O haber formado parte, ¿no? Del desarrollo de este juego A mí, a mí, bueno Se me harían tripas corazón de ver el juego Cómo está El juego está totalmente Vamos, roto Porque, repito O sea, es que esta es la primera partida que jugamos Tras dos años Igual que no juega A Modern Warfare 3 Esta es la primera partida Y... Y la primera partida Encontrarte esto, ¿eh? O sea, encontrarte ya directamente Una... Un server totalmente roto Que no es que haya alguien Que se haya preocupado En ponerse un hack y tal Entendedme Yo... Tampoco no lo puedo llegar a entender mucho Mira, me sacó la C-130 Que sí que se ve Eh... No me llego yo a... A plantearme el hecho de si es justificable o no Para mí no lo es Pero es que está tan roto Que os lo juro Que yo no tengo nada Y el hack pasó a mí O sea... El hack pasó a mí Porque evidentemente no muero ¿Cómo voy a sacarme yo la MOAB? En serio O sea... Tras dos años sin jugar No me la saqué en su momento Jugando Aunque tampoco no demasiado mucho Porque esta chusta era un poco injugable y tal Pero ¿Cómo me la voy a sacar ahora Tras dos años sin jugar y tal? Pues evidentemente Con alguien que tenía un hack Y que pasó a mí Y además es curioso Porque Fiero y Valero Estaban en mi equipo Y ellos sí morían Lo que pasa es que ellos al morir Ganaban un montón de puntos de experiencia Con lo cual ellos tiraban granadas Bueno, estaban un poco ahí en plan Boosting Bueno, ya lo entenderéis No juegan igual que yo ¿No? A modo de Warfare 3 Pues mira, para hacer la chorrada Pues se auto-inmolaban y tal Y yo mientras tanto Lo mío Claro, yo Os lo juro No tenía en mente El tema MOA O sea, yo iba sacando aquí rachas Y mierdas Estas historias Y les decía A estas alturas por Sky Lástimas no haber grabado en live Oye, que no estoy muriendo Y que no Pero claro, yo Tras dos años sin jugar a esto Fijaros, eh El Predator A ciegas Mola, mola cacho, eh Tras dos años sin jugar a esto Y es que ya Uno ya Ni se acuerda de la MOAB Ni de Nucleares Ni de Chuchos en Vinagre, ¿no? Yo iba un poco a lo mío Flipando un poco Porque, bueno Tampoco no es que me lo estuviera pasando de miedo Pero flipando un poco Por esta situación Porque, francamente Yo jamás había He visto He visto hacks Los he visto a Tuttiplén Pero nunca había llevado ninguno, ¿no? Y aunque fuera en este caso accidental Repito, yo no tengo ningún No es que me quiera exculpar ni nada Bueno, es que sobra decir que yo ¿Cómo me voy a poner un hack? ¿No? Zorra idea, ¿no? Pero No sé Además en la Play 3 Que, francamente, la poco toco La poco toco, eh La toco poco Pero Vamos, no Nunca Pues eso, ¿no? Repito Ese vídeo un poco Pues, para esto Francamente, una partida Te la comes Es comestible una partida O otro predator a ciegas Una partida es comestible Pero, francamente, yo me aburriría O sea, ya la segunda partida O tal, tercera partida Que, evidentemente Te acabas sacando la moa Tardo o temprano A poco que dure la partida Si eres inmortal Y además tienes munición infinita Pues, evidentemente No tiene ni puta gracia Por eso subo esta Porque es la primera Y la única Porque ya luego Creo que cambiamos De server Y que Y que Y que ya no estuvo Hackeado Supongo que De todo hay en la vida Del señor, ¿no? Evidentemente Pero que La cantidad de servers Petados Y hackeados Es Muy abundante Y es más que probable Que os vayáis encontrando Como muchos de vosotros sabréis Servers totalmente Rotos y tal Bueno, llega el momento Glorioso Entre comillas De la moa Bueno No dejó de sorprenderme Evidentemente Porque tampoco No me lo esperaba Y dijo Hostia Me he sacado la moa Pero evidentemente Fiera y Valero Eran sabedores De mi experiencia Multijugador Hackeado Aquí me sacó la moa Y bueno Pues sí Mato Mato Bueno Yo creo que había Uno o dos tíos Porque se habían cansado De morir y tal Y acabó Acabó la partida Pues Con una puntuación Bastante chetada Lógica Y evidentemente Pero yo no sé Si la moa Mata uno o dos No sé Pero bueno La moa está ahí Uno La moa está ahí Hackeada Y bueno Denunciando un poco Que el juego Que es una falta de respeto Para el propio Para el propio Usuario Aquí El modo cine peto Y nada Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto